El Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, prevé que la ampliación en el tramo entre Río Frío y Limón sobre la Ruta 32 esté concluido para la segunda mitad de 2022. La nueva meta dista de la reciente promesa de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, quienes señalaron que las obras concluirían para finales de 2021. Tenemos un atraso sustancial. Yo creo, como ingeniero, que si Cheque viene y abre un número significativo de frentes de trabajo, probablemente podría cumplir el terminar la obra el año entrante. Pero hay un momento en el que la organización del trabajo se volvería ineficiente y hay muchos frentes y frentes en conflicto unos con otros. Yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi óptica, ya no es realista pensar que la obra de la Ruta 32 va a estar finalizada el año entrante. La Ruta 32 se entregaría con dos años de atraso. Para noviembre de 2017, cuando se dio la orden de inicio, se estipuló octubre de 2020 como fecha para la entrega final, aspecto que no ocurrió.